Muy bien, buen día compañero, nosotros vamos a hablar acerca de Smart Life. Este es nuestro equipo y esta es nuestra agenda. Bien, ¿quiénes somos? Somos una empresa socialmente responsable, enfocada en la tecnología y el cuidado del medio ambiente. Nos interesa estar al frente de las necesidades de los consumidores y acompañarlos en su día a día. ¿Qué es lo que ofrecemos? Bien, Smart Life ofrece una pila portátil inalámbrica adaptable a celulares IOS, con doble uso de carga, tanto eléctrica como solar. Nuestro modelo es sofisticado y práctico, lo integran seis pequeños paneles solares al frente y el 35% de sus materiales son reciclados. Bien, atributos y valores. Nuestros atributos son eficiencia, innovación, ambiental, somos competitivos, visionarios, tenemos adaptabilidad, somos transparentes, eco-friendly, precios accesibles y tenemos un tamaño muy práctico. Los valores, respeto, honestidad, transparencia, pasión, liderazgo, responsabilidad, trabajo en equipo, comunicación, empatía y calidad. Nuestra misión y nuestra visión, desarrollar, implementar y diseñar productos tecnológicos sostenibles para facilitar las actividades de la vida diaria. Y nuestra visión, dar a conocer al mercado nuestras ventajas competitivas y demostrar que somos la mejor opción del mercado en productos electrónicos derivados de residuos reciclados y de alto rendimiento. Nuestro logotipo. Este logotipo representa la relación entre las nuevas tecnologías y el ambientalismo, incluyendo la adaptación, la innovación y la ecología. Nuestro mantra, innovate to create, innovar para crear. Nuestro slogan, a better world comes with innovation. Un mundo mejor viene con innovación. Ok, perfecto. Ahora yo les hablaré. ¿Dónde está la batería? Voy a tomar cuenta. Ahora yo les hablaré de lo que es el estilo y diseño. Al menos, por favor. Nuestra batería cuenta con un diseño cómodo, delgado, ligero y portátil, lo cual nos permite llevarlo con nosotros a donde quiera que vayamos. Ok. Tiene una forma rectangular con puntas redondeadas. Es decir, que no te va a dañar ningún, no te va a dañar el celular, en dado caso que lo metas a la misma bolsa. No te va a rayar algún disco o cualquier otra cosa, incluso alguna bolsa. Hay unas bolsas que son de cuero y te las puedes rayar. O sea, eso se evita con las puntas redondeadas. Tiene un peso neto de 170 gramos y tiene una capacidad de carga rápida de hasta 22.5 watts y una capacidad de almacenamiento de 10,000 miliamperios. Ahora, les voy a traducir esto. Esto en un caso real se ve como que 22.5 watts nos permite cargar la batería de tu celular en una totalidad, bueno, en su totalidad más bien, en alrededor de 30 minutos. Es decir, una nada. Tu celular va a estar cargado al 100% en 30 minutos y la capacidad de almacenamiento de 10,000 miliamperios la voy a comparar con las de sus celulares. Por lo general, los celulares que ustedes traen, que suele ser el iPhone 12, 13, suelen tener alrededor de 3,000 miliamperios. Es decir, que la batería te va a cargar en la totalidad tu celular en tres veces y incluís un poquito más. Ahora, la siguiente. Las dimensiones del artículo. En este caso, tiene un largo de 9.73, que es esta parte, tiene un ancho de 6.35, que es esto, y un grosor de 1.45 centímetros. Lo cual nos permite utilizar el celular con total comodidad, aún así esté pegada la batería en su parte trasera. Puedes tomar selfies, puedes hacer llamadas, puedes hacer lo que tú quieras y no entorpece en lo absoluto el uso de tu celular. Le puedes dar un uso ordinario sin ningún problema. En la parte trasera podemos encontrar el imán, que miren, es este. En este caso, tiene un diámetro de 5.5 centímetros y a su vez nos podemos encontrar con lo que es la celda solar, que también tiene el mismo largo, 5.5 por 1.5 centímetros. Los ingredientes primarios, que básicamente son los materiales que constituyen nuestra batería, en este caso son aluminio, cobre, grafito, policarbonato y los imanes, que mucho ojito con los imanes, nosotros no los producimos, pero les hablaré un poquito de ellos más adelante. Cabe destacar que el 35% de los materiales utilizados que constituyen nuestra batería son totalmente reciclados, porque uno de nuestros propósitos como empresa socialmente responsable es reducir el impacto ambiental. Ahora, otros colores disponibles. En este caso, decidimos optar por una gama de colores con nombres un poquito más poco comunes, para que de cierta manera estén extravagantes y les llamen la atención a los clientes, porque por ejemplo tenemos gris perla, tenemos amatista, tenemos malva, que son colores poco comunes, para que cuando los vean digan, oh, estoy flipando. Gracias a la siguiente, por favor. El empaque, el empaque, déjame que se los muestro, consta de dos partes, una cajita de cartón y esta bandejita de plástico. Las características que conlleva nuestro empaque es que es ergonómico, porque como ya lo saben, el cartón es muy, muy, muy barato, y más aún si es reciclado, porque este cuenta con un reciclaje del 100% en su totalidad. Ahora, es de gran calidad y protección, porque como ya lo saben, cuando se trata de embalaje, el cartón es uno de los más recomendables y es uno de los que tiene mejor calidad, de los que más protegen. Aquí podemos ver nuestro personaje, que es básicamente como el representante de nuestra marca. Es Smarty, somos Smarty, es un personaje para adaptarlo como para los clientes y llevar a un público más chico también, porque hay que conectar con las nuevas generaciones para que ellos luego sean nuestros consumidores. Exactamente, Smarty, lo que queríamos representar con Smarty son nuestros dos propósitos, reducir el impacto ambiental y también promover, o más bien fomentar el uso de energías renovables, que en este caso podemos ver que es un mundito con unos cuantos artículos aquí eléctricos, podemos ver las clavijas y las baterías. También podemos encontrar aquí abajo el URL de nuestra página, que es el link que pueden visitar para que puedan ver nuestros productos, conocer un poco de nosotros, hacer sus pedidos, etc. Ahora, les había mencionado anteriormente que nosotros no hacemos nuestros imanes. En este caso, contamos en nuestro proyecto con un ingrediente de marca, el cual está proveído por Batu Inns Magnetic New Materials Company, que en este caso es una compañía de renombre internacional, los cuales están especializados en imanes. En este caso, los imanes que ellos producen son aquellos que nos permiten llevar a cabo todo lo de la energía, bueno, lo de la recarga inalámbrica. Ellos son los encargados de también proveerles a otras empresas grandes, tales como Apple. En nuestra extensión de la línea, pues, tenemos el producto con variedad de colores y diseños, además que agregamos también un cargador solar, pues, para Android, en el cual implementamos, pues, los imanes que se pueden adaptar en el Android para poder hacer uso de nuestra batería. En la extensión de la categoría, implementamos productos como Airpods, relojes inteligentes y monopatines. Todos los productos se producirán con materiales reciclados y todos los productos también utilizarán carga solar, como se puede notar aquí en los Airpods, y en el reloj inteligente, en estas dos partes. Ahora, ¿cómo llevaremos a cabo toda esa parte del licensing? En este caso, como nosotros, gracias a la protección que tenemos ante el INPI, gozamos del derecho de uso exclusivo de toda nuestra propiedad intelectual, tales como el slogan, los productos, las patentes, los empaques, y todo lo que conlleva la propiedad intelectual, nosotros buscamos licenciar estas propiedades a distribuidores autorizados para que ya los puedan vender a ya clientes finales e incluso que los puedan utilizar en su publicidad. Ahora sí, ¿a quiénes estamos dirigidos? ¿Quién es nuestro mercado? Bueno, nuestro mercado son los propietarios de teléfonos inteligentes modernos, básicamente todos nosotros y casi todo el mundo. El específico son aquellos que tienen una edad entre los 20 y los 35 años. Ahora sí, especialmente estamos dirigidos a aquellos usuarios que se desempeñan en entornos laborales y domésticos, que de cierta manera les exigen que tengan una vida activa, es decir, que se les pasa mucho tiempo fuera de casa, ya sea que van a la oficina, al trabajo, a la escuela, cualquier cosa, y que de cierta manera su estilo de vida no les permite que tengan en todo momento la accesibilidad a un centro de carga, a una fuente de energía. Es por eso que nosotros tenemos esta gran ventaja, que nosotros no necesitamos cables, no necesitamos la fuente eléctrica que esté cerca de ti, y es una gran oportunidad. También estamos enfocados en aquellas personas que buscan una solución más cómoda. A pesar de no tener una vida muy activa, hay personas que simplemente ven el gran beneficio de que en 30 minutos ya está cargada, no requieres cables, no requieres fuente eléctrica, así que ahí tenemos otro gran mercado potencial. La historia. Ahora sí, les voy a contar un poquito de cómo empezó todo esto de la energía inalámbrica QI. En este caso empezó más o menos en el 2008, por una empresa la cual les voy a mencionar un poquito más adelante. Ellos empezaron a hacer todas las investigaciones, todos los experimentos para llevar a cabo todo esto de la carga inalámbrica, pero no fue hasta precisamente el 2015 cuando se llevó a cabo el primer prototipo, el cual eran dos imanes que cargaban a una potencia de un watt. Esta gran empresa que les menciono es Wireless Power Concertium, que básicamente es una empresa la cual también es una asociación, porque lo constituyen 23 empresas de renombre, tales como, permítanme decirles la tablita, miren. Les voy a mencionar unos cuantos ejemplos. Está Apple, Bosch, Google, HTC, LG, Panasonic, Philips, Samsung y Verizon, y otros veintitantos más. En este caso ellos son los encargados de estandarizar el uso de las cargas inalámbricas en todo el mundo. Hagan de cuenta que son como las ISO. Si no cumple con esa calidad, no lo puedes hacer simplemente, porque es un gran riesgo para la salud. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es nuestro sector? En este caso nosotros vamos a exportar a España. ¿Y por qué fue España? Porque simplemente después de hacer un estudio de mercado, detectamos que ahí tenemos perfiles potenciales muy, 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 muy buenos, aparte del poder adquisitivo que tenía la gente gracias al historial económico de España, y también por los patrones de compra de los celulares smartphones. En este caso no, pero, ¿verdad? Encontramos en estadísticas del INE, que es el Instituto Nacional de Estadística de España, contamos con 39 millones de smartphones en España hasta el día de hoy, 2023, y se prevé que incremente a 50 millones al 2025. Ahora, el PIB que tiene España es este, que si no me equivoco es 1 billón 346 mil 377 millones. Y el PIB per cápita es 28 mil 280 euros. Bueno, son estadísticas reales. Ahora, como les mencioné, estamos enfocados en aquellas personas de entre 20 y 35 años. Así que también, basándonos en el INE, obtuvimos estas estadísticas que lo que nos resultó es que hay un total de 8 millones 454 mil 587 pobladores, los cuales cuentan con ese rango de edad. Como ya les mencionamos, no es nuestro único mercado, pero es el más potencial. Bien, yo les voy a hablar acerca del valor de la marca basado en el consumidor. En este caso, nos enfocamos en que, como ya les mencionamos, somos una empresa tecnológica con responsabilidad social y ambiental. Nuestra imagen se compromete en cuanto a la innovación, compromiso ambiental, nuevas tecnologías adaptables. Nuestro rendimiento, pues tenemos como garantía de eficiencia nuestros productos y servicios con el cliente. Nuestros precios son accesibles y el alcance de cualquier consumidor. Los juicios, la empresa mexicana con variedad de adaptaciones tecnológicas, como ya les mencionaron, la extensión de los productos a los que queremos llegar. Nuestros sentimientos es la empatía con el consumidor, la eficiencia, calidad-precio, innovación y ser auténticos. Y la resonancia en este caso es la buena conexión con los clientes, clientes fieles a la marca, y priorizar la ética y los valores dentro de nuestro mercado y la marca como tal. Dentro de la competencia natural tenemos el grado directo y el indirecto. En cuanto al grado directo, contamos con el tema de iOS, que viene siendo los iPhone, que generan este servicio con practicidad y se encuentran en centros comerciales, como el de nosotros, sin mencionar, que también cuentan con tiendas físicas y digitales. La competencia indirecta, pues son todas aquellas baterías portátiles que conocemos, que son para recargar en casa, pero la verdad es que muchas tienen estas carencias de la energía o la doble inducción. Nuestros puntos de diferencia y nuestros puntos de paridad. Bien, en cuanto a los puntos de diferencia, tiene un estilo diferente a otros del mercado. El diseño es sencillo, pero no tosco. En este caso, como vimos, está muy práctico. Tiene un estilo elegante y sofisticado. Es más compacto que otros, pero uno almacena la cantidad perfecta de energía. Y en cuanto a los puntos de paridad, es un cargador de smartphones, como muchos en el mercado. Podemos encontrar algunos cargadores inalámbricos, pero no como este. Y hay algunos cargadores con paneles solares, pero no que se adaptan directamente hacia el celular. Los sentimientos de nuestra marca, pues es satisfacción personal, tenemos la conciencia ambiental, la responsabilidad social, comodidad, seguridad, confianza, innovación, empatía, optimismo y compromiso. Estos sentimientos de nuestra marca buscan empatizar con los clientes, hacerles saber que entendemos y priorizamos sus necesidades, a la vez que contribuimos con algo bueno para el mundo. Los juicios de la marca. Es un cargador de calidad, el cual satisface las necesidades de los clientes para disminuir el consumo de cables, brindarnos una forma más eficiente de cargar también el celular. Bien, la resonancia de la marca. Nuestra estrategia para crear resonancia de marca y que los clientes se mantengan leales a nuestros productos y empresa, es transmitiéndoles la confianza de que sus adquisiciones son de gran calidad y eficiencia. Además, con nuestro propósito de reducir el impacto ambiental, fomentamos un sentido de pertenencia con la comunidad. Bien, memorabilidad. En la efectividad, eficiencia y empatía del servicio, en diversos webs podemos encontrar opiniones de consumidores y valoraciones de cargadores similares al nuestro, donde la media de dichas valoración es superior al 4,5 estrellas sobre un máximo de 5 estrellas. La fiabilidad, durabilidad y capacidad del servicio al producto. Actualmente en el mercado podemos encontrar productos similares al nuestro que generan una gran satisfacción entre el público. Mantienen la salud de la batería de tu celular y la carga es más rápido que un cargador convencional. Preferiblemente no debe dejarse al alcance de los niños, porque ya sabemos que son productos tecnológicos. El precio de nuestro producto viene siendo de 29 euros y lo que viene siendo el 5% de todas las ganancias anuales las vamos a llevar para temas de refuerzo social. Tenemos el significado, la simpatía, transferibilidad, adaptabilidad y protectibilidad. El significado es un producto innovador y ecológico porque utilizamos la energía solar como principal fuente de energía. En simpatía, los elementos de la marca son estéticos, agradables a simple vista y están relacionados con nuestro producto para transmitir confianza a consumidores. La transferibilidad, el número SmartLine se puede transferir a categorías más tecnológicas donde se pueden ampliar a nuevos mercados. La adaptabilidad, pues nos adaptamos constantemente a los tiempos y a los avances tecnológicos dándole una apariencia más innovadora a cada detalle. Tenemos la protectibilidad, que es proteger varios de nuestros elementos de nuestra marca con el fin de diferenciarlos de la competencia. Como viene siendo el nombre comercial de nuestra empresa, nombre de la marca de nuestro producto, nuestros avisos comerciales, nuestras marcas tradicionales. Del mismo modo, nos gustaría patentar nuestro diseño industrial ya que es muy innovador y nos daría una gran ventaja competitiva en el mercado. Los amplificadores de la marca vienen siendo la publicidad en redes sociales, publicidad en video, marketing de influencers, publicidad programática, publicidad geolocalizada, publicidad interactiva y la publicidad en podcast. Bien, las técnicas proyectivas. Lo que vamos a hacer es que dentro de todas las personas que vayan a visitar nuestra página web, les va a aparecer unos anuncios donde les ven las recomendaciones de en qué momentos pueden utilizar nuestra pila portátil. En este caso, pues mencionamos como toda la gente que está ocupada y no sé, voy camino hacia el trabajo, se me descargó el teléfono, ¿qué puedo hacer? Inmediatamente Smart Life. No, no sé, tuve algún accidente, no tengo donde conectar mi teléfono, me queda poca batería, lo puedo recabrir con energía solar y ya Smart Life está ahí contigo. Se fue la luz, como hace rato que se fue la luz aquí en Tusea, por ejemplo, tenemos la pila portátil Smart Life que nos va a ayudar en estos casos. Bien, los canales de distribución. Tenemos dentro de los canales de distribución las tiendas propias, ventas directas en línea, plataforma de comercio electrónico y distribución a minoristas. Y estos son algunos lugares a los que vamos a distribuir nuestra pila portátil. En este caso, Puerto de Venecia, Shopping Center en Zaragoza, España, Isla Azul en Madrid, España, calle Tetua, en Sevilla, España y también en vivo de Porta de Ángel en Barcelona, España. Y cabe mencionar que nuestra publicidad va a ser la... Como todos sabemos, en Europa los deportes son muy populares, más que nada. El manejo que estamos buscando es la publicidad, como lo hemos visto, en la liga de baloncesto, donde juegan, claramente, en los estadios de fútbol, lo vamos a manejar. Y dentro de los programas tenemos tres programas muy importantes que son Refreshing, New Life y CREA. En este caso, Refreshing, como ya mencionamos, viene siendo el apoyo a organizaciones ambientales con el 5% de nuestras ventas anuales. New Life es darle segunda oportunidad a prendas donde se va a poder localizar algunos depósitos y que la gente vaya y lleve las prendas que ya no quiere para utilizarlas como tote bags. Y también tenemos CREA, que vienen siendo convenciones para estudiantes, convenciones para estudiantes, en el cual nosotros podamos darle la oportunidad a estudiantes a que presenten sus proyectos y en este caso, darles la participación, ya sea de forma indirecta o directa en la empresa. Y dentro de la colaboración con celebridades, tenemos algunos cantantes, que en este caso sería Rilsby, Rosalía y algunos actores demás que son muy populares ahí en España. Ahora, el análisis competitivo. En este caso, por falta de tiempo, se los voy a explicar muy rápido. El primer competidor, que es el más potencial, es Augerbe. En este caso, ellos tienen una batería también, lo que no tienen es la celda solar y la única diferencia es que ellos tienen un soporte para que recargues tu celular en alguna superficie. Ellos tienen un precio de $39.99. Ahora, Podoro tiene un precio de $39.99 también y el más barato es Jagopal, con $38.99 euros. Recuerden que el precio de nuestra batería es $30 euros, así que también tenemos una ventaja competitiva en el precio y nadie tiene la celda solar. Bueno, dentro de la diferenciación, como ya habíamos mencionado, Smart Life implementa la adaptación para aquellas personas que no tienen mucho tiempo. Nuestros precios son acorde a la eficiencia y calidad y como ya mencionó mi compañero, tenemos precios más bajos. Siguiente, por favor. El trato personal con nuestros clientes es de forma efectiva y tenemos una política empresarial socialmente responsable contribuyendo al medio ambiente. Esto es la exploración de marca, en el cual hicimos algunos estudios de mercado. Encuestas. Que vienen siendo encuestas, y en el cual vimos qué calidad es la que le dan a nuestra empresa y qué es lo que esperan de ir. En otros comparativos, tenemos la respuesta, los instrumentos de la venta, positivos, lealtad del cliente, más que nada, toda esta parte es lo que estamos en la respuesta cuando hicimos las encuestas, luego de acá el enfoque, productos de recalos de competencia, lo que vieron ahorita, lo que les explicó un compañero, los precios, la competencia de competencia, y hacemos el marketing constructivo y la recalosión. Los programas de lealtad, todos sabemos que para generar un cariño con la marca y todo lo demás, esto es necesario. Si te da recompensa la marca, tienes una, la tienes más en mente, y tienes un cariño por ella, lo que vimos la última vez de amor y todo eso. Lo podemos ver con los que son todos regalos por cumpleaños, programas basados en puntos de acumulación, como lo vemos con Shade, a la momenta de que compras, membresas de fidelidad y atribución, para poder con niveles y poder darte prioridad sobre nuestros siguientes productos y que puedas adquirirlos en el mejor tiempo, e incluso puedas ir con un proveedor. Ah, los programas de devolución, aquí lo manejamos diferentemente, como lo explicó el compañero, nosotros los manejamos por propio y también lo vamos a manejar con proveedores, entonces ellos pueden darle su programa y sus políticas de devolución, nosotros los manejamos 30 días a partir de su compra, tienes para devolverlo. Como son productos electrónicos, todos sabemos que son algo sensibles de cierta manera, más que nada. Tenemos que insistir en cada 24 horas, puedes adivinar con nosotros proyectamente, puedes contactarte para cualquier duda o aclaración, o en caso de que sea con nuestros distribuidores autorizados, también ellos y conmigo nosotros, pero tiene que ser más que nada con ellos. Lo que vieron para las que, todo lo que fue la investigación, todo esto es AMERI, está por medio de encuestas de retroalimentación, como para generar nosotros una opinión, y además que nada, irnos actualizando las nuevas tendencias de mercado. Ok, lo que ya explicó, aparte de las tiendas físicas, España y nuestros distribuidores autorizados. Los envíos que estamos dando, pues las principales compañías, son nuestros alianos estratégicos, para la distribución, la exportación del producto, para poder llevar a sus casas. Las campañas, como ya se mencionó, somos una industria especializada en la parte ecológica, buscamos reducir el impacto de nuestra huella de carbono, y pues nuestra principal forma es, esto es, no se dejes que esto sea una realidad. Sabemos que todo este tipo de cosas no se pueden plantar. Entonces, hay que tener conciencia de que seguir reutilizándolo, y como el mundo lo dice, queremos llegar a toda la parte del mundo, para guardar una conciencia mejor, y evitamos que siga siendo una economía lineal, y vayamos a una circula. Gracias.